¡Suscríbete al canal! Roscón de Reyes ¡Ay! ¿Me deja 10 euros? Pero es que nunca me los devuelves Que mañana te los doy Vale Prima, se me ha quedado sin materia el iPad ¿Crees que te leo el libro? Pero, ¿eso qué es? El caso es que el nuevo suavizante le da una textura a la ropa que se te queda No hay nada como ponerse ropa limpia Bueno, y mi favorito es el suavizante de vainilla I only call you when it's half past But the only time that I'll be by